¿Alguien me puede ayudar nada más a cargar? Porque ahí está, no me da la mano con una sola mano. Dame, dame, dame. ¡Vamos! ¡Christian! Filipe, ¿ya terminaste tu leche? No, está... Demora esto. ¿Cuál es el espesor correcto? Mira, agarra un plato normal, ponlo, y cuando no se junten, ya está. Cuando puedas hacer el más rojo, lo del más rojo de Moisés, que se separen las aguas, ahí. Como Moisés. Cuando puedas hacer el Moisés, ahí. Esto lo sé cuando dice la bola de oro, cuando dice el maná, cuando básicamente puedes agarrar la espátula y puedes cogerla y queda, ya no se rejunta el líquido, es que ahí es el punto. Nelly, Rosy, Nelly, mira. Esa manito que está quemada ahí todavía, está con esa manito. Esto acá ya se ve el fondo, ya. Ya se ve. A ver, jala así una. Sí. ¿Está, no? ¿Está? Un poquito más, dale unos minutos, Vane. Esto igual se pone más, se cuaja con el tiempo, no, no... Mira, mira, esto acá lo sacó hace cinco minutos. Y ya está, ya, ya está. Ya está, ¿no? Ya está, ya está. Sácalo. Si puedes, cuélalo. Sí, lo voy a colar. ¿Sí? Está lindo tu manjar. Ya está. Muchísimas gracias. Cristian. Hola, Nelly. Ya está. Ya está. Eso ya lo tienes que retirar. Ya, si no, se te va a hacer caramelo. Ahora, de sabor, a quedar impecable, ¿no? Uy, aquí sí. Aquí es casual. Acá, un par de horas. Básicamente. Ya ha pasado, ¿por qué no? ¿Es otro? No, lo colé nomás. Ya, y seguimos. ¿Sabes qué, Adolfo? Podrías tener un poquito más de fuego para que se cuaje más rápido, pero controlado, ¿no? Es un riesgo, pero a ti sí te faltan unos buenos minutos. Sí, sí. Tengo miedo de subir el fuego y si se me quema. Philip. Hola, Nelly. ¿Cómo vas? O sea, he estado despacito, pero ya estoy viendo el fondo. ¿Ya? Pero falta un rato. Falta... Minutitos y de ahí lo cuelas. Ya. Cuando viene Nelly es como una mamá que te dice que todo va a estar bien y que está haciendo bien y que solo falta 30 segundos para sacar tu manjar. ¿Alguien me puede ayudar nada más a cargar? Porque ahí está, no me da la mano con una sola mano. Dame, dame, dame. Bueno, el estudio está perfecto, el mío ya se pasó ya. No, ¿por qué? Pues sí, sí, ya se pasó. El otro. Es que de verdad está muy pesado. Miren que yo he tratado de hacer todas mis cosas solas, pero hay cosas que no puedo. Vamos, Cristian. Atención, queridos amigos, quedan... Diez. Diez minutos. Diez minutos. Autobots, concéntrense. La batalla aún no ha terminado. Este es el papel que hay que poner, ¿no? ¿Cuál, ah? Este. ¿A dónde, ah? En el marja blanco para enfriarlo. Para mandarlo, no lo metas sin nada, ¿eh? Ah, ¿hay que mandarlo al frío? Hay que mandarlo al frío, sí. Quedan cinco minutos. Cinco minutos. ¿Ya podemos sacar el queque? Si consideras, use su criterio. El queque hay que sacarlo cuando hay que sacarlo. Filip, yo creo que el tuyo ya está, ¿eh? Mi queque es, por lo menos, parece que están bien. Queridos amigos, quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Esto cómo sale, ah? Ya no sé qué hacer. Ya lo voy a arrapatadas, el queque, con el pasacano de ahí. Qué difícil. Pero si te eché un montón de mantequilla, bebé. Señores, un tip importante. No lo desmolen recién salido del horno, ¿ok? Que repose unos cuantos minutitos para que no se les rompa el queque. Quedan dos minutos. ¿Cómo sabría si esto ya está? Chicos, importante. Solo van a cortar con el cortador uno de los queques, ¿ok? Porque el otro lo necesitamos más amplio para que sea el primer piso de la torta. Queda un minuto. Me ha salido de un color alucinante y el mar japonaco me ha salido delicioso, así que tengo mucha opción a ganar el beneficio. No, no te preocupes. Pero escúchame, ¿por qué no vas sacando el piso? ¿Ya lo sacaste? No, porque le falta. A todo le falta. Últimos 10 segundos. Quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué no? Pero ¿por qué eres así? ¡Se acabó! Finito. Bien. Cabo. Manos atrás. Sonos finitos. Pasaremos, Evalval. Aquí están las tortas. Si quieren probar, aquí está. Gracias. Qué rico la parte. Sí, es la más rica, ¿no? Yo también la puedo enseñar así. A ver. Gracias. Y aquí está el manjar, por si quieren cucharar. Vamos a ver qué tal están esos queques. Señor, qué increíble. Qué lindo, gracias. Súper bonito color. Sí. Excelente la caramelización del manjar, de verdad que muy rico. Torsten era el último y aparentemente podría ser el primero. Me gustó mucho tu manjar. Creo que te va a ayudar mucho a que la torta quede bien, compacta, ¿no? Estable y el sabor, todo está rico. Sí, la verdad que estoy seguro de que ha salido muy bien el manjar blanco. Poquito espeso, pero muy rico. No estaban confiando en él porque él no ha visto otra forma, sino el hombre par. Dibujo de los 60 y ahí está. Me ha gustado muchísimo tu manjar. La torta está buena. Me preocupa un poco la forma de ese bizcochuelo de ahí. Ya. Cómo vas a solucionar. Pero lo que he probado, me gusta. Ese ya, como cada mal, ya que tú lo digas, hermano, ya es un halago increíble. Felicidades. Gracias, muy amables. Maestro pastelero. Maestro pastelero. El manjar del señor Torsten está... No pensé ni siquiera llegar. Imagínense que encima esté rico. Lo máximo. Vamos a ver qué tal le va a nuestro querido Goku de límite. La cocción del queque. Súper. Muy bien. Muchísimas gracias. Realmente, esto es un gran esfuerzo para mí. Muy bien todo. Me gustó todo. Esto tiene que enfriar nada más porque está bien caramelizado. Va a coger un poquito más y... Rico, ¿no? Le eché 20 gramos de sal. No, no te imaginas. Pero un poquito de eso, chavo. Sí, claro. Es ponjocito. Sí, sí, sí. Le han dicho que su queque es de ponjocito. Bien pareja la cocción. Gracias. Puras cosas positivas. ¿Será esto un cuádruple empate? Esto de los postres es realmente un suplicio. Pero está rico. Te hemos visto practicando pastelería en tu canal. Sí, he hecho medidas exactas, todo de mise en place. El bizcocho está excepcional. Es el más esponjoso de todos. Qué bueno. Dicen que su queque está más esponjoso que sus queques. Ah, esponjocito, esponjocito. Así que sí, o sea, genuinamente me sentí muy cómodo haciendo la masa. Y creo que va a salir rico, va a salir bonito. Vamos a ver en la etapa dos. El manjar, buena consistencia, te va a ayudar también a agarrar la torta. Muy bien, Fili, vamos. Creo que ha pagado. Hacer la bola de oro. Hacer la bola de oro. Hacer la bola de oro. Hacer la bola de oro en casa, si vienen. Parece que la elección está difícil. Todos están de parejos para arriba. Todos van muy bien. No sé qué vamos a hacer. Lo he dejado un poquito sobrecocido en el borde, pero yo creo que estamos bien. Se va a poder trabajar. Pero está bien. Bueno, éxitos. Gracias, Fili. Lo que sí, Fili va a engordar. Qué bárbaro, porque se ha empujado la mitad de eso y va a jarrar. Está bueno. Lina, ¿qué tal el emplatado? Vanessa, gracias. Gracias, qué lindo detalle. Todo está bien, pero no sé por qué percibo menos dulce tu bizcochuelo. Creo que igual puede funcionar, pero pareciera que usted estuviera un poquito menos dulce que los otros que he probado. Porque ya comió como cinco kilos de manzal en las otras estaciones, pues. Ya, como puedas probar el de todos los demás. ¿No te acuerdas que cuando era chiquito te decían, no sientes el dulce porque has estado comiendo un montón de dulce? También está buenazo. Es más, yo creo que tiene el toque exacto de eso. Que has pesado bien porque me doy cuenta con la textura. Los ingredientes están bien pesados exactamente y crece más bonito. Todo se forma bien. Se ve en esta receta que yo la dejo manejando hace mucho tiempo y se ve espectacular. Aparentemente también tiene una nota probatoria. Tu bizcocho ha inflado efectivamente mejor que el resto, eso es lo que hemos podido ver. Has trabajado bien también el batido. ¿Y tu manjar? Bueno, todos los manjares hasta ahora están muy bien. En la consistencia adecuada, apretaditos para que la torta no baile. A pesar de su mano con 13 puntos, su batido está siendo aplaudido. Elevó porque no lo batí lo suficiente. Luego el bizcocho no lo bate, lo bate, lo bate, lo bate. Pero yo estaba platicando. Creo que el ganador lo va a definir la arquitectura final de la torta porque en cuanto a pasteles y manjar blancos, realmente están muy parejos. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fanny. ¿Quién va a ganar el toque parejos? Lo sabremos ahora. Ahora es turno de que el jurado delibere y llegue a la conclusión de qué participante se salvará esta noche. Bien, tenemos una decisión. Vamos a escucharlo. Querido jurado, ¿ha llegado un veredicto? Sí, señor. ¿Es unánime? Correcto. Perfecto. Entonces es el momento de conocer al ganador de esta primera parte, quién se llevará el beneficio. Jurado Boqueo. La persona que gana el beneficio de esta noche es... Vanessa. Vanessa Terquez. Y eso que tiene 13 puntos en la mano, ¿cómo hubiera sido con 15? Vanessa también estaba practicando y como que sabía el truquito de agarrar y no mezclarlo tanto y le quedaba un riquete esponjocito, así que bien ganado, Vanessa. ¿Cómo? Tengo rico que estaba mi marja blanca y mi queque. ¿Y Vanessa gana el beneficio? No puede ser, no puede ser. Perfecto, usted se lleva entonces el beneficio que vendrá de la mano de los Transformers que vienen en un ratito para compartir con nosotros la alegría del estreno de la película este 26 de septiembre. Es momento entonces de conocer en qué va a consistir la segunda parte del reto del día de hoy. Jurado Macías. El segundo reto de esta noche es... Armado y forrado de bizcochos y... Muñequitos y decoración de la torta. Buena suerte. Gran reto hacer un Optimum Prime en pastelería. Gran reto un Orion Pax. Un Orion Pax, que es el nombre que lleva en Transformers 1 o Transformers 1. Ok, muchachos, pueden acercarse para la explicación y para escuchar al detalle la receta. En esta parte yo les voy a explicar la parte de la masa elástica, el trabajo con la masa elástica y ya el maestro Alex les va a explicar el forrado y todos los detalles. La masa elástica la van a tener ustedes entera, tienen que amasarla con mucha fuerza ahí para que suelte un poco y luego mezclar con los colorantes que van a tener en sus estaciones hasta conseguir los colores que tienen ahí como muestra para cada uno de los pisos y para el muñequito. Les sugiero que primero hagan eso y tengan ya todas las masas con su respectivo color y luego empiecen a armar recién. El maestro les va a explicar el forrado de las tortas. Respecto al muñequito, van a tener de modelo el que está ahí en la torta y tienen que copiar ese modelo exacto de la mejor manera que puedan. Ahora sí, atentos a este proceso, ¿ok? Una de las tortas es más pequeña que otra, porque va a ser el segundo piso. A cada una de ellas las vamos a cortar en dos para rellenarlas con el manjar. Igual, siempre sobrar un poco de manjar porque lo vamos a usar de pegamento. Quiere decir, después de estas rellenas pueden usar el frigider para acelerar también el proceso de que se ponga un poquito más estable. Y luego vamos a cubrir con una espatulita toda la superficie de la torta para que luego, ya una vez que tengan su condán estirado del color respectivo en cada piso, lo cubran, lo ponen encima y con unas planchitas que yo les he traído van a alisar y van a forrar toda la tortita y van a cortar el excedente con un cuchillito. Entonces, tip importante, para el primer piso van a utilizar aproximadamente 700 gramos de masa elástica gris y para el segundo piso 500 gramos. Y eso sería todo. ¡Ah, su... que darle color! ¿Y hay que hacer el muñequito? Ah, no, se volvieron locos. Chicos, de hecho, lo mínimo que estamos pidiendo es los dos pisos forrados con el muñequito. Pero si dentro del tiempo que tienen les da para hacer las insignias, no hay ningún problema. Bienvenidos. Pero no es un lienzo. Tienen suerte, les hemos podido mandar a hacer esto por 28 de julio y tendrían que hacer el escudo nacional. ¡Ay, Dios mío! ¿Todo eso hay que hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? ¿Hasta mañana? Bueno, y es momento de entregarle el beneficio a Vanessa Terquez. Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy escuchando explosiones. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Está temblando el piso! ¡Oh, por Dios! Con estos efectos especiales, carísimos, ingresos, directamente de Transformers 1. B127, oh, Bumblebee. ¡Bumblebee! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Calma, calma! ¿Estás bien? ¡Bumblebee! ¡Está bien, Bumblebee, chicos! ¡Por mí, ¿verdad? B127, Bumblebee. Por favor, un ratito, gira por acá. Cuidado que no te tropiezas. ¡Mábala! Se viene caminando desde Fosse del autobús. El aeropuerto. Querido Bumblebee, ¿cuándo es el estreno de tu película? ¡Ah, el 26 de septiembre! No se pueden olvidar, el 26 de septiembre. ¿Qué más me dices? ¡Ah, me dices también que se va a estrenar en IMAX, en XR, HD, Ultra D, en DVD, cassette, o sea, en todos los formatos. En Betamax. En Betamax. ¡No se la pueden perder! Transformers 1, un aplauso para Bumblebee. ¡Bravo, Bumblebee! ¿A qué más me dices? ¿Qué me dices? Aquí es Transformers 1, en la precuela de todos, no tienen que haber visto nada. Y de pronto, ¡ah, caramba! ¡Ay, ay! Acá está el beneficio, le vamos a dar... La ganadora, un aplauso para ella, para Vanessa. Muéstranos el beneficio, por favor. Dice ahí. Y... a ver, te librarás del reto Transformers. Te libras del reto Transformers. ¡Sí, le un aplauso! Se va a librar del reto Transformers porque sí, en este momento va a haber un reto, el cual va a consumir de tiempo, de trabajo, a los demás concursantes, y usted de frente se va a chambear. ¡Un aplauso para Bumblebee, que de regreso! Muchas gracias, despedimos, despedimos a Bumblebee. A ver, a ver, despacio. ¡No! No se va a transformar porque ya estamos pidiendo mucho. ¡Ay, ay! Cuidado, cuidado con Bumblebee. Aquí con los retos, vamos a ver qué pasa.